Hay un funcionario que se le prendió el foquito y decimos Oye, mira, hay que pavimentar la carretera Ciclario-Santa Cruz No, hay que poner nomás un recapeo para que haya Pero ese señor te juro que nunca visitó la zona El funcionario que propuso la idea No, va el proyectista Bueno, el proyectista me estás pagando para hacer un recapeo Ya, pero te hago el diseño Va a ser bien difícil que encuentres un proyectista Que diga, ¿sabe qué señor? Esta solución no me parece que al país le convenga No acepto su trabajo ¿Quién de ustedes está en condiciones de hacer eso? ¿Dónde está la ética? No, la ética Aquí también hay ética Bueno, al menos ponle una cartita, ¿no? Dile, ¿sabes qué? Pero recomiendo que aquí lo que tiene que hacerse es esto No solamente es un tema de recapeo Y bueno, y le pintas por si acaso, ¿no? Le pintas por si acaso se va a ir al abismo Y no le pones barandas Bueno, el gran problema aquí Y ustedes también me dieran Ingeniero, ¿pero qué es lo que tenemos que hacer acá? En mi opinión Lo que el país necesita primero es mejorar sus anchos de vida Sí, ingeniero, pero cuesta Cuesta, pues ¿Y acaso qué? Si yo seguiría pensando que cueste El hombre nunca hubiese ido a la luna, ¿no? Cuesta, pues ¿Pero cuánto cuestan las vías que se van a caer ahí? Por último, no le hagas, pues, un talú de cosas Es tipo túnel, ¿no? Como ahí para ir a Chachapó Y a sacar también para venir a Lima ¿No? Tipo túnel Este es una roca Ah, contrátate un geólogo para No, pero en los TDR no hay geólogo Entonces, no tiene la idea De cuál puede ser una idea inicial ¿No? Y el SNIC nació así ¿Por qué todo lo me he hecho con SNIC? Por eso, pues A eso me refiero ¿Estás en cuenta? O sea, no hay mucha ingeniería En el tema del SNIC Lo correcto era Ya, ¿sabes qué? Métele así, pues Listo, no sé Ponle ahí, este Alguna malla también Este Un concreto Choc, choc Pero No podemos permitir eso Y ahorita hay un programa nacional Para este tipo de rehabilitaciones Y vamos a ver más adelante Un video también Sobre este tema Que da miedo De verlo Nada más el video Yo me bajo del carro Y prefiero caminar a pie ¿No? De verdad Bien Seguimos mencionando Algunos otros problemas Este Esta es una foto En Bagua Amazonas Y este es el Fismo de Ica ¿Cuándo fue? En el 2007 ¿De Ica hay alguien? ¿De Ica? Eso fue ¿Cuándo fue el que? 2007, ¿no? Pisco, ¿no? Pisco de Ica, ¿no? Esa es la foto de ahí, ¿no? Me prefiero Este Bueno, esto es en Japón Igual casi que las pistas En Lima En Valle Que no En siete días Lo arreglan Siete días Este Lógicamente Nuestros pavimentos No están Este Diseñados O pensados En Que tienen que Resistir Sismo, ¿no? O sí ¿No? Entonces ¿Ustedes creen Que en estos momentos Hay alguien en el mundo Que esté pensando En diseñar Pavimentos Anticíslicos? ¿O es una locura? ¿O Manuel Borges Está loco? ¿Qué dicen? ¿Ah? Si bien es cierto Nadie se muere Por Es algo que sea Una falla geológica Nadie se muere Pues A lo mucho Se bloquean las vías La diferencia De una estructura Si esto se cae Pues Morimos todos Pero Yo estoy convencido De que en estos momentos En alguna universidad Del planeta Algunos universitados Algunos profesores Que están pensando Cómo hacer un material ¿No? Que resista mejor Y que no sea tan frágil Frente a un film No sea tan quebrado En cualquier momento Si existe Concreto flexible ¿No es cierto? Lo han visto en algunos videos Bueno Flexible no Si no Yo diría un concreto Deformable plástico ¿No? Porque en los videos que se ve El concreto se deforma No se agrieta Pero se mantiene su Deformación Es un concreto plástico No es flexible Porque no regreso Y ya existe ese concreto Ya existe concreto Translúcido Lo han visto por ahí Está creo que mil dólares El metro cúbico Había por ahí Hay dos patentes Uno en México Y otro en África Y existe Entonces Ya existe concreto Translúcido Concreto flexible Y por qué no pensar En un asfalto Que también sea Verdaderamente flexible Porque esto es flexible No tiene nada ¿No? Decimos asfalto Pavimento flexible Pero su deformación Es peso mínima ¿No? Comparada con la del concreto Sería un verdadero asfalto flexible Sería uno como esto O sea Que mantenga su estructura Y que permita Al menos El pase de vehículos Y los centros poblados No se vean Aislados Sienta un sismo Entonces No nos sorprenda Que en algunos años Algo salga por ahí Y las universidades Deberían estar Investigando En eso ¿No? Con nanotecnología No sé Fibra de carbono Algún Póxido No sé Algún aditivo más Bueno Seguimos Con más problemas Este Nuevamente El tema de topografía ¿No? No es posible Que cuando ya nosotros Este Ehh Ehh Estamos haciendo el trazo Como decías tú El trazo y replanteo Entonces fue Este recibe de cuenta Que está una guaca ahí ¿No? Entonces ¿Qué pasó ahí? El topografía Nuevamente ¿No? O hizo levantamiento De noche De repente No dio la guaca ¿No? O de repente Puso el prisma acá Nomás Hasta acá ¿No? Sacó acá un punto Otro punto acá Y Y como le dijeron Bueno saca puntos El terreno Ya pues Ni siquiera lo anotó La anotó En la En la libreta ¿No? En la libreta manual Lo hizo todo Como estación de tal Y como el prisma No lo podía poner arriba Estás a uno más De defensa Nuevamente No filmaron No filmaste Si hubiese filmado Tuviese la cuenta Oye mira Acá hay una guaca Vamos a ver el plano ¿No? ¿Qué tiempo Puedes invertir En revisar esos planos? Un día Un día de trabajo Versus Una hora paralizada Una hora pesando Cambia el trazo En ejecución O anda Que elimina esa guaca En Cira ¿No? No te deja Ni hacer Una calicata En Cira Que no tiene ese certificado Bueno y por último Va a estar Certificado falso En Cira En un proyecto En la empresa En donde trabajo Hemos estado Alguien es de Abancay En Purimac Estamos haciendo Un proyecto De ensaneamiento En Abancay Y todo el bendito Cira Era falso O sea La entidad había O el proyectista Había puesto Certificado falso Cuando vamos a la ejecución Viene lo del INC Aguanta No, pero no todo Resolución Esto es falso ¿Y ahora qué hacemos? Ya con la maquinaria Y todo Y adicionales Bien difícil Pero bueno Nuevamente Este tema de topografía Bueno y aquí ¿Qué pasó ahí? Estas son noticias reales Estas son en la China Es una casa fantasma ¿Quién fue primero? ¿La casa o la carretera? La casa No creo que no haya salido En la topografía Eso El dron se apagó El dron pasó por encima De una nube Bueno, no sé No lo vio la casa Entonces aquí hay un tema De expropiación No había saneado La expropiación Y lógicamente Este señor No quería vender Yo no vendo Y 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 no vendo Entonces el contratista O yo tengo que avanzar Ya, pues compre Este pavimento al costadito Yo tengo que seguir Mi meta Mi valorización Mi cronograma Méteme la entidad Cuando lo Si ustedes fueran En el comité de recesión De obra ¿Recibirían esa obra? El dron patín Es el contratista El dron patín o yo Es el contratista El dron patín o yo No, que no Solucionan el problema Nuevamente Le digo El 80% Señores De proyectos Eficientes O cifras De la contraloría Y aquí también hay algo Que las entidades Deben entender Si yo sé Que el tema De expropiación De terrenos Para una carretera Inclusive vías urbanas Es clave Para el éxito Del proyecto Y toda entidad Debería tener Un área De abogado Ahí sí que metan Todos los abogados De expropiación De disaneamiento De tierra Y antes de que El proyecto Se licite Ese estudio De abogado Ya debería tener Saneado Todo el proyecto Ya sabemos El problema Pero no ponemos Ninguna medida Correctiva Nuevamente Aseguramiento De calidad Todos los que son Gobiernos regionales Y todos los que tienen Carreteras Interurbanas Tienen que Sanear Actualmente La autopista El Sol No sé si habrán Escuchado Es una autopista Que viene de Colombia Está por Piura Doble calzada Está paralizada En la Amballeque Justamente por este Problema de tierra La gente no quiere vender Porque tiene sus terrenos Ahí de arroz De caña No quiere Y ese proceso De expropiación Puede demorar años Es más A veces Hay expropiación Que ni siquiera Hace presupuesta Y a veces Lo ponen En el expediente técnico Inclusive Lo ponen En el expediente técnico Pero con un monto mínimo Pues al contratista Le hace el trabajo De que le pague Por las tierras A los que están En la franja de dominio El contratista No está para eso El contratista No es un negociador ¿Acaso te les pedí Un abogado Ahí dentro De ese estado De profesionales? Todos son ingenieros Lo van a construir No, pero Están a partir De expropiación Pero ahí tú veas Están a partir ¿Por cuánto? 100 soles El metro cuadrado No sé Bueno, por decirlo Muy poco Depende mucho Entonces Eso tiene que solucionarse Antes Y los funcionarios Tienen que saber eso Ustedes van a ser funcionarios Si ya no lo son Y esto tiene que estar Saneado No, que va a demorar Pero preferir Que demore Pero hagamos las cosas Bien desde el comienzo Ya el país Le digo Está cansado De problemas Ahora paralizados Ya la ingeniería En mi opinión La construcción civil En general Tiene una crisis ahorita Tiene una crisis total No es porque Los ingenieros No sepamos Hacer las cosas Repito Hay un tema De gestión Hay un tema De actitud Muy bien Entonces hasta ahí Más o menos Esos son algunos problemas Muy muy generales Veamos ahora ya Algo más específico Les hago esta siguiente pregunta Yo asumo que acá hay Muchos ingenieros civiles Pero también creo que hay Bachilleros La pregunta es para los ingenieros Que ya están ejerciendo ¿Tendrán algo que ver Ustedes con los accidentes Que están ocurriendo En el país? ¿O no? De todos los que han construido Carreteras Los que han diseñado carreteras ¿Tendrán algo que veo? No, yo no soy culpable ¿Se declaran culpable? Muy bien Vamos a ver Algunas diapositivas Bueno Una frase Que por ahí Que me gustó De Pablo Carreteras rectas No hacen conductores hábiles Pero tampoco Pestir una vida así Muy bien Miren Estuve recopilando Algunas noticias Y me tomó la paciencia De ver Departamento Por departamento De los principales Esto pasó en Amazonas En Julio del 2017 ¿No? 8 personas Listo Esto pasó en Apurímac Están buscando reducir Accidentes de tránsito Es una de las Recusiones con mayor Tasa ¿Dónde ha pasado acá? En Ancash Esto es en Arequipa Esto es en Barranco Lima Cajamarca Jusco Juan Cabelita Y estas son noticias recientes De este año No más De agosto Julio Armas Juan Un Un Celíaco Lima Esto ha sido recién Más de unas semanas La libertad ¿Alguien ha estado En alguno de esos choques? ¿Ocasiónó el choque O salió esto en la semana? Moquegua Pasco Yura Arequipa Nuevamente También en algún año Arequipa Se dio la región Con más accidentes En 2014 ¿Qué estadísticas tenemos? Veamos Esto es de hace unos años Este 2010 En Perú En los últimos 10 años Morieron más de 35.000 personas Por accidente de tránsito O sea, 3.500 personas al año Más o menos 10 personas al día En el 2010 Esto es en el 2012 4.000 muertos al año Y actualmente Me da una cifra por ahí Estamos en 6.000 6.000 entre 300 Estamos hablando de 20 muertos diarios Estas son las estadísticas Entonces a finalizar hoy día Van a haber 20 fallecidos más A nivel nacional Esperemos no ser parte de la estadística Bueno, hoy día no venga Un avión No venga El avión se cae Pero esas son las estadísticas 20 personas muertas Imagínense Si a nivel nacional Fallecieran 20 personas Por dengue todos los días O 20 personas por malaria O 20 personas por SIDA Esto sería una crisis nacional Se diría la denuncia Del ministro de Salud O del ministro de Salud Pero aquí, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado Ya al día a día ¿Cierto? De ver este tipo de cosas Y no hacemos nada ¿No? Entonces De aquí vamos a ver El por qué también Esto es en México Dice La carretera en México Mata más Del doble Que el crimen organizado O sea Si me estoy preocupando Por los muertos en México El cártele De la mafia ¿No? El patrón del mal Y todo eso 24.000 personas Fierren la vida En accidente de tráfico Al año Bueno Su red vial Es mucho mayor Que la de nosotros Y cuando Los policías de tránsito Hacen las investigaciones Fuerte en 2012 Salta actualizar La mayor causa Bueno Tenemos ahí Señalización Mal estado de la pista Esto se refiere A la estructura Del pavimento ¿No? Baches Falla mecánica Desacato de señales Imprudencia Del peatón Ebridad del conductor Ah El conductor Está mareado Perfecto Válido Imprudencia Del conductor Ah Se conductó Imprudencia Exceso De velocidad Que también Tiene que ir Conductor Entonces Hiciéramos un diagrama De pareto 80-20 Diríamos que el 80% De los programas Estamos centrados acá Con el tema El conductor O sea Todos le echamos La culpa Al conductor ¿Quién de ustedes Tiene brevete O maneja? Todos No son muchos Porque alguien Me dijo una vez Por ahí Los ingenieros Que quieren dedicarse Al diseño de carreteras Primero tienen que aprender A manejar Y tener brevete Y tener car Porque si no No van a entender Los conceptos Entonces Algunos conceptos Lo van a asimilar Más rápido Cuando veamos ya El tema de normas Las personas Que ya han manejado Las personas Que ya se han enfrentado A una curva Las personas Que ya se han enfrentado A una visibilidad De parada De adelantamiento A una rampa A una pendiente Y todo lo demás El resto No digo que no lo puedan asimilar Pero Mejor Lo van a Más rápido Lo van a asimilar A los que ya manejan Entonces Una recomendación Sagen su brevete Que no venga zangaro O sea Como debe ser Haga sus pruebas Y todo lo demás Muy bien Entonces Si toda la culpa Es de los conductores Miren lo que pasó Esto es en Cusco también Le voy a pedir A la colega cusqueña Que de repente Me ayudes a identificar Donde queda este tramo En el intermedio Te paso la noticia Desde el año 2010 Dice Mira Accidente que acabó En la vida De dos escolares De Cusco Es el sexto En el mismo tramo Ojo Con esa estadística El sexto En el mismo tramo Entonces Pregunto Los hechos feres Los hechos feres Que ocasionaron Este accidente Habrán estado Mareados Los hechos feres Que han ocasionado Este accidente Habrán estado Habrán cometido Imprudencia ¿Qué más puede estar pasando? ¿Qué más puede estar pasando? Dentro de abajo Tenemos una red vial De 160.000 Imagínense Hacer una auditoría Pesa 160.000 kilómetros Pero hicieron A 3.000 kilómetros Dice Y Da cuenta De 61 tramos críticos Esto lamentablemente En 2009 Se dejó de hacer Al menos Este No conozco los resultados Que otros países Si lo están haciendo Vamos a continuar Con este tema De acá En Lambayeque También hay algunos Este Tramos De concentración De accidentes Esto es en Nicaragua También Una noticia similar O sea Casi no hay noticias Así de este tipo Tengo que ahí Googlear bastante Para poder encontrar Algo Problema de peraltes Este Que no se calculan bien ¿No? Entonces Este Producen también Este Accidente de tránsito Esto es en México Igual Muchos de los accidentes Que ocurren en nuestro país Y su magnitud Están relacionados Con el mal diseño De nuestras carreteras Dice ¿Sí? Pero siempre El argumento Justificador de la autoridad Es el exceso de velocidad ¿No? O sea Aquí se dan cuenta Que también Igual En otro país Ah Culpa del chofer Exceso de velocidad Culpa del chofer Exceso de velocidad Muy bien Esto pasó en España Miren Ya Este Y estoy tratando de averiguar ¿Qué fue de ese ingeniero? Esa persona Los alumnos de la universidad Les he dicho Les he encargado Que ubiquen a este señor ¿No? Para preguntarle O sea ¿Cómo fue su caso? Es la verdad ¿No? Por Facebook Por Whatsapp Por Google Que lo ubiquen No lo encuentran todavía No ha habido Entonces miren Si eso Hiciéramos en el país ¿No? De repente Yo tampoco estaría acá ¿No es cierto? Pero miren Que el nivel de Digamos De concientización En el cual Están llevando en Europa Una fiscal ahí Se la ha prendido Un ingeniero Y probablemente ¿Por qué? Porque el accidente Es el sexto En ese tramo Uy aguanta Un momentito O sea Tu diseño ha hecho Que la gente Se esté matando Compadre No Pero yo estoy haciendo No, no De repente Te falta un curso De actualización De TQI Para que puedas Agradecer las cosas bien ¿No? Y esto es real ¿Ya? Por eso quisiera saber La verdad Que no he tenido tiempo Ya de navegar ahí Para ver Qué fue de este caso ¿No? Si lo absorbieron No lo absorbieron Por último Un mensajito de texto Al ingeniero Y decirle Ingeniero colega Cómo le fue en su caso ¿No? Nos interesa en el Perú Estamos estudiando Este tema El tema es mundial Ahora veamos Este Justamente a raíz Veamos este video Como tomar agüita Porque ya no hay agua ¿Hay sequía en Lima? ¿Que no hay agua? ¿No estoy bebiendo? La señorita Ahí Ahí está Ahí está Esto es en España También ese video ¿Vean? Ahí está el pueblito Ahí aparece también Opiniones ¿Cuál fue la causa Del accidente? Exceso de velocidad Muy bien Tú eres un buen policía ¿Qué más? Buen punto Ya estás cantando La idea que queremos ¿Qué más puede haber sido? ¿Quiso adelantar? Tal vez Más de mala maniobra Amortiguador 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 dinámicos Ya Ya pero ya Igual el accidente Se produjo Pero lo aguantaste ¿No? Una mitigación Ahí ¿No? Ya ¿Qué más? A ver Los observadores A ver vamos a ver De nuevo Hay que hacer observador Acá Nuevamente El peyado ¿Por qué más? Sea ¿Por qué más? medidas ¿Por qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué más Es rate ă A ver, a ver, claro, ya, ajá. A ver, ya, muy bien. ¿Qué otra cosa más han observado? Ya, muy bien. Excelente. Pero nadie me dice la frase clave que quiero escuchar. A ver, ¿eh? Pavimento fracturado. Sí, se ven algunas parches por ahí, ¿no? Algunas cosas. Ya, sí, pero bueno, esa no es la palabra clave. Ya, también va por ahí. Pero algo más hay en ese video, que ahí lo ven. Ya, pero no es la palabra mágica. ¿Qué más observan en el video? Otra vez lo ponemos. Ya, pero no es lo que es. No es, no es, no es, no es. Miren cómo es difícil cambiar los paradigmas, ¿ah? Pues si nosotros somos ingenieros, que ya estamos metidos en el concepto, que serán otras personas, los policías, que ni idea tienen de lo que es la geometría, ¿no? Pero algo más se ve en el video. Hasta la placa hemos sacado, por si acaso. Le hicimos un zoom y ya tenemos la placa identificada, porque también los queremos buscar. ¿Qué cosa les pasó? Y les he encargado a mis alumnos de la universidad que los ubiquen a los, de verdad, a los que se accidentaron. A ver en qué terminó eso, cuál fue el veredicto. A ver, el que me dice el lexonero del primer trabajo. Vamos. Los que han llegado tarde, por si acaso va a haber un trabajo escarbonado para la próxima semana. Se expone, ¿ah? Acaso. A ver.